Con elegancia, estilo, nacidos para triunfar, esta orquesta, los únicos, showmix, los tritulares. ¡De la barra! Extraño tus besos, extraño tus caricias, mi vida no es vida desde que tú te ofreste. Tú muy bien, los ames, yo no puedo vivir sin tu amor. Extraño tus besos, extraño tus caricias, mi vida no es vida desde que tú te ofreste. Tú muy bien, los ames, yo no puedo vivir sin tu amor. Extraño tus besos, extraño tus caricias, mi vida no es vida desde que tú te ofreste. Para calmar este dolor que me está matando. Ay corazón ya no sufras, ojos negros ya no lloren, pronto volverán a tu lado, no podrás vivir sin tu amor. Ay corazón ya no sufras, ojos negros ya no lloren, pronto volverán a tu lado, no podrás vivir sin tu amor. Ay, 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 ay. ¡Cómo lo dicen las mujeres! Muchos años he sufrido, mucho tiempo soporté, maltratos y humillaciones. Al fin me libre de tu amor, al fin me libre de tu amor, al fin seré muy feliz, lejos de tu mar, cariño. Muchos años he sufrido, mucho tiempo soporté, maltratos y humillaciones. Al fin me libre de tu amor, al fin seré muy feliz, lejos de tu mar, cariño. ¿Para qué quiero tu amor, si solo me causo dolor, sufrimientos en mi vida? Adiós para siempre, adiós, ya no me interesa tu amor, anda vete con cualquiera. ¿Para qué quiero tu amor, si solo me causo dolor, sufrimientos en mi vida? Adiós para siempre, adiós, ya no me interesa tu amor, anda vete con cualquiera. Con mucho orgullo me retiro, no me debes ni te debo, mi amor fue puro y sincero, nunca te amé por dinero. Con mucho orgullo me retiro, no me debes ni te debo, mi amor fue puro y sincero, nunca te amé por dinero. Con mucho orgullo me retiro, siempre, con el sonido papá, sonidos Miguel Ángel, Elvin Ramírez, en Guaraz. ¡Eriquito! ¡Gracias amigo mío! ¡Qué buen!